Juan, un gustazo, un año de estar compartiendo contigo, por lo menos a través de esta plataforma, a través de un Zoom. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mayday. ¿Cómo estás, Kaz? Por supuesto, un gustazo también para mí compartir contigo siempre, con toda la audiencia urbana. Y sí, acá, listos para responder las preguntas que tengan. No, principalmente lo que queremos nosotros es así como que bajar a Cristiano y entender qué fue lo que pasó en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque para muchas personas que están así en su burbuja, o más que burbuja, están así como que ocupadas y preocupadas en nuestra realidad, en nuestra situación, en las cosas que nos están pasando a nosotros. Fue así como que un baldazo de agua fría y una sorpresa así de de la noche a la mañana en la madrugada, creo que era algo así como 0 horas, 0.30, 1 de la mañana por ahí para nosotros. Cuando, pum, empiezan a saltar noticias así de que Vladimir Putin lanzó un comunicado y dijo que iba a tratar de, no es lo que iba a tratar, sino que iba a mandar así como que una fuerza especial a Ucrania. Y todos ya estábamos pensando y recibiendo ya la noticia. Espera, esta es una tercera guerra mundial y también ya estábamos leyendo que, bueno, se viene una guerra entre Vladimir Putin, entre Rusia y Ucrania. Fue una sorpresa para muchos. Hay gente que dice que esto se remonta ya a conflictos que datan de décadas atrás. Entonces ahí es como uno se encuentra confundido y quiero entender qué es lo que pasa, cómo nos va a repercutir, va a terminar esto, cómo terminaría, podría llegar a terminar. A ver si de ahí ya nos vamos para un hilo interminable de consultas, de preguntas. Sí, así mismo, Cass. Bueno, para tratar de poner un poco en contexto todo y entender de qué se trata, antes pues existía algo que se llama la Unión Soviética, ¿verdad? Que era como una asociación de países y Rusia estaba como en el centro y Ucrania era el segundo país más importante de esa Unión Soviética. Después cae el muro de Berlín porque cae ese bloque que era el bloque comunista y bueno, llegan otros presidentes. O sea, Rusia se conforma como país independiente, Ucrania también. Y después, obviamente, pasan los años, hay presidentes en Rusia, hay presidentes en Ucrania, pero para Rusia históricamente Ucrania forma parte de su esfera, digamos, ¿no? Es como no se metan con Ucrania porque está mi vecindario, de alguna manera, por llamarlo así. Y Ucrania, con el paso de los años, con el paso de los años fue evolucionando culturalmente y ahora ellos ya no quieren estar tan cerca de Rusia, ¿no? Del modelo de gobierno ruso, del modelo ruso de vida, digamos, porque es diferente y se quieren acercar más al modelo de la Unión Europea, ¿no? A un modelo más occidental, democrático y entonces esa es la tensión. Porque a Vladimir Putin, más allá de la cuestión de seguridad que él dice, ¿verdad? Acá van a venir a poner misiles, los de la OTAN van a venir a poner bases militares. Yo creo que lo que a él más le molesta es tener al lado un país que es, uno, democrático y dos, que está creciendo económicamente y que se quiere acercar a la Unión Europea. Porque, obviamente, ¿viste? La criatura ve y quiere, ¿entendés? La criatura ve y quiere, entonces, como él, lo que tiene en Rusia es una situación de una dictadura fascista de extrema derecha y una economía bastante mediocre, digamos, para todo el potencial que tiene Rusia, entonces le molesta que los rusos puedan llegar a ver a Amina. Vean un poco Ucrania, chiquitito, ellos crecen, tienen una democracia y ahora están integrados a la Unión Europea. Entonces, eso es un peligro para él. Yo creo que él usa la excusa nomás de lo otro para estar invadiendo ahora ese país, que es un país soberano, ¿verdad? Y como país soberano tiene derecho a, digamos, a seguir existiendo. A mí me parece que la clave de acá es que vos no podés invadir un país, por más preocupaciones de seguridad que vos tengas, si es que ese país no te atacó o no hizo algo grave. O sea, los países no pueden andar por la vida invadiendo países más débiles porque si no, el mundo va a ser un desastre, básicamente. Claro, y se supone que hay también. A mí lo que me sorprende es que hay organismos internacionales que supuestamente velan por la paz, que tienen que intermediar, y me sorprende cómo en este caso y con esta situación esa intervención nos está dando o no está siendo lo suficientemente fuerte como para poder poner así un stop, un amigo date cuenta a Vladimir Putin. Es increíble cómo... Claro. Yo me imagino que hasta el día de hoy estarán habiendo todavía muchas intervenciones bélicas. Me imagino que seguramente la manera de entrar a Ucrania por parte de Rusia seguramente que hasta el día de hoy sigue siendo violenta. La gente se está manifestando y justo eso me estuve fijando en el poco tiempo que tuve esta mañana para mirar así que lo que está pasando en el mundo. Me fijé que la gente se está manifestando en contra de la guerra, incluso en Rusia. Los ciudadanos rusos se están manifestando y lo que hoy me impactó y me destrozó fue ver que los niños también se están manifestando y al parecer también a los niños se les está apresando porque también ellos están así como que mostrando una postura. Los niños también están diciendo yo no quiero guerra, no queremos guerra. Nadie en esta misma situación y justo al querer decir esto se me vienen a la mente muchísimos memes de... Fueron dos años re difíciles, súper jodidos los que estuvimos viviendo de pandemia. Ahora parece ser así que estamos a punto de salir, que vamos a volver a nuestra normalidad de antes y ¡pum! Un conflicto como este en medio. La guerra. ¿Entendés? Así mismo como decís. Sí. Hay mucha gente en Rusia que no está de acuerdo, ¿verdad? No está de acuerdo porque bueno, a nadie le quiero creer yo que las personas normales en general no nos gustan las guerras, ¿no? Ya tiene que ser un recurso extremo y último en caso de que te agredieron o cuestiones así. Sí, pero también, ojo, es por una cuestión cada vez más práctica. Rusia está teniendo sanciones muy fuertes y la gente ya no está pudiendo sacar plata del cajero automático. O sea, no puede sacar rublo. O sea, imagínate que nos invada, o sea, imagínate que Paraguay le invade a otro país, ponele, para ponernos en el lugar de Rusia. Entonces nos sancionan económicamente y vos ahora no podés ir a sacar tus ahorros del banco, no podés conseguir tu guaraní, no podés conseguir mucho menos dólares, porque muchos rusos se están desesperando porque quieren sacar sus rublos y convertir a dólares, porque con las sanciones el rublo se está devaluando todos los días. O sea, cada vez van a ser más pobres, cada vez van a poder comprar menos cosas y entonces eso se le va a complicar también a Putin en su país, digamos, porque la gente le va a reclamar. O sea, ¿qué es este desastre de la guerra? Y encima, acá en Rusia, la situación económica se está yendo en picada. Entonces, yo por eso digo que Putin está fundiendo dos países a la vez. Por un lado, está destruyendo literalmente Ucrania, porque los bombardeos están empezando a destruir ciudades ahora. Desesperante. Los primeros cinco días es como que fue onda tranqui, ponele, ¿verdad? No tanto así. Pero cuando se dio cuenta de que los ucranianos son patriotas y están resistiendo con todo, empezó a bombardear y a destruir todo. Y a la vez está destruyendo su propio país, porque la economía rusa no va a aguantar mucho y es un paria. Este es un país aislado del resto del mundo en el siglo XXI, no tiene futuro. Y esa es la preocupación. ¿Qué va a hacer Putin una vez que se vea acorralado? Y bueno, veremos cuál es la reacción. Y cuando vos decías, ¿cómo se hace para pararlo a Putin? ¿Quién le puede parar a Putin? ¿Cómo se puede parar todo esto? Claro, hay una organización militar que se llama la OTAN, que está liderada por Estados Unidos y otros países de Europa, que se formó para defenderse de la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Y quedó, quedó. Y Ucrania pues quiere ser parte de este organismo. Ellos quieren, pero no les dan acceso. Y no les daban acceso justamente por eso, para que no se enoje Rusia. Pero igual nomás les terminó invadiendo. Entonces, ¿el miedo cuál es? Que Putin se vaya y, por ejemplo, tome Ucrania, ¿verdad? Gane la guerra, tome Ucrania, qué sé yo. Y después diga, ah, bueno, ¿qué otro país puedo tomar? Y el tipo va a querer seguir invadiendo todos los países, va a querer volverle ruso al planeta. Exacto, ¿entendés? Sobre todo a esa parte de Europa. Entonces va a llegar un momento en que por más que no se quieran ir a un conflicto directo con Rusia, ¿verdad? Porque ningún país quiere... No, a esta altura del campeonato. Nunca es bueno, a esta altura del campeonato todos los países tienen sus problemas, Estados Unidos incluido, ¿verdad? Entonces no se quieren ir a la guerra, ¿verdad? Pero nos le va a quedar otra, digamos, porque va a llegar un punto en el cual va a haber que pararlo a este señor. Si es que quiere seguir invadiendo países. Y esa es la gran preocupación del mundo ahora, ¿verdad? Que más allá de lo que pasa en Ucrania, que ya es un desastre, que si por ahí él llega a realmente a sacarle al gobierno ucraniano y consigue su objetivo, después diga, ah, bueno, ahora voy por más. Sí, sí, sí. Hay un conflicto entre un país y otro. Tocaste el tema de la OTAN, ahora me aclaraste esa confusión, porque yo al principio no entendía, porque creo que Putin en un principio mencionaba varias veces a la OTAN, mencionaba, mencionaba y decía, ¿qué tiene que ver la OTAN en esto? O sea, las ganas de Ucrania de independizarse es lo que también generaba esa molestia o esas ganas de trancar la independencia de Ucrania, la autonomía de Ucrania, es decir, yo quiero formar parte de este núcleo, quiero formar parte de esta plataforma, ponerle eso era lo que quería evitar. Lo que sí no entiendo es por qué la OTAN no quería que Rusia se enoje y por qué no les quería permitir por eso nomás la entrada a Ucrania. Es como que querían mantener así la diplomacia, el buen trato con Rusia, entonces tipo, tonti, no te vamos a hacer caso a Ucrania porque acá se nos puede enojar el amigo de Rusia, vamos a ignorarte un rato, ¿verdad? Algo así fue. Sí, claro. Sí, básicamente, bueno, Ucrania pues está pegado a Rusia, es así como su vecino directo, directo, ¿verdad? Entonces, justamente, para que no haya problemas, ¿verdad? Y como para que los rusos no tengan la excusa y no digan, ah, mira, ya están acá al lado nuestro y acá nos van a poner misiles y desde acá nos pueden atacar fácilmente, esto es una amenaza a nuestra seguridad nacional, te vamos a invadir, ¿verdad? Justamente para que no ocurriera eso es que, digamos, nunca le dieron bola a Ucrania y nunca les terminaron aceptando dentro de la OTAN. Porque, ¿qué pasa en la OTAN? Hay un artículo que es el más importante de todos que dicen que cuando a un país le atacan, es como que le atacan a todos. Claro. Entonces, si Putin, por ejemplo, hoy quiere invadir Rumanía, ponele, que es miembro de la OTAN, entonces Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, España, todos esos países le tienen que defender a Rumanía. Sí o sí. ¿Entendés? Entonces, como Ucrania no es miembro de la OTAN, ellos no tienen la obligación de ir a defenderle directamente. O sea, no tienen la obligación de enviar soldados para ir a luchar y defender a la Ucrania. Pero sí están ayudándoles, les envían armas, pero no se quieren involucrar directamente para que no haya una escalada con Rusia. No porque Rusia sea una... O sea, Estados Unidos a Rusia en tres días le puede ganar una guerra convencional, una guerra convencional, normal. Pero el miedo es que Putin, ustedes saben, tiene un enorme arsenal nuclear y hay gente que literalmente ya está cuestionando que el señor por ahí está un poquitito ido de sus facultades mentales, ¿verdad? Está un poco echavetado ya y tienen terror de que, obviamente, pichado o lo que sea, porque es un tipo con un ego muy grande, pueda hacer cualquier tontería. Por eso es que le tienen miedo. O sea, no le tienen miedo por el tema de la pelea en sí, sino le tienen miedo por la reacción que pueda tener, ¿verdad? Porque una vez que un país tire un misil nuclear, eso ya es... Fuimos ya. No sé cómo hay vuelta atrás, digamos. Fuimos ya. Fuimos ya, porque los otros le van a responder, los otros le van a responder y es un desastre que no sabemos dónde puede terminar, ¿verdad? Bueno, con esta explicación que acabas de dar, demasiado siento. Y uno, a medida que vamos hablando contigo, Juan, como que se entiende mucho mejor la situación y la función así de cada personaje. Porque de repente vos te vas paseando por las noticias y escuchas solamente el nombre y el conflicto que se está dando al momento y decís, ¿qué es lo que es la OTAN? ¿Para qué sirve la OTAN? ¿Cuál es la función? Y ahí te das cuenta, Dios mío, qué desprotegida que está Ucrania. O sea, están luchando ellos contra Rusia solitos y están resistiendo. Están tratando de resistir. Sí, están resistiendo. Están tratando de resistir. Obviamente es un pueblo muy fuerte, están dando todo lo que pueden, pero el sentido común te dice, solito resistir contra el segundo ejército más grande del mundo que te está bombardeando todas las ciudades, es complicado, ¿verdad? Lo que puede pasar sí es que se prolonga en el tiempo. O sea, que Rusia consiga ponerle, de poner al gobierno y ponerle a un presidente títere para ellos. Pero que haya una resistencia dentro de Ucrania, ¿verdad? Que haya una guerra de guerrillas y que eso se extienda por mucho tiempo. O no, ¿verdad? Veremos si hay un acuerdo de paz, en fin. Pero por ahora están luchando con todo lo que puedan, ¿verdad? O sea, el tema también ahora va a ser cómo encontrar ese punto en el cual Ucrania como país pueda llegar a un tratado, como vos estás diciendo, cómo se le puede parar a Putin y decirle, amigo, date cuenta un rato, sentate, vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, como para que Rusia se mantenga en lo suyo y le permita hacer. Eso es lo que va a ser demasiado difícil de lograr. Hablando así mal y rápido, te escucho. Yo creo que la clave de Cass acá va a ser es cuánto tiempo pueda resistir Ucrania. O sea, mientras más tiempo puede resistir Ucrania, más posibilidades hay de que Putin tenga que negociar algo. Algo le van a tener que dar porque él va a tener que más o menos salvar su orgullo y qué sé yo. Pero quizás va a poder negociar en una posición mucho mejor Ucrania mientras más tiempo aguante el ataque, porque obviamente esto cada día le cuesta muchísimo dinero al gobierno ruso y Rusia tampoco es un país así ultra rico. Entonces, encima le sumás todo el quilombo económico que tienen, que ya te expliqué, puede surgir una presión también dentro del propio país para que le digan a Putin, eche, hermano, cálmate ya, acaba este tema porque nos estamos yendo a la B. Y entonces eso lo obligue a él a negociar. La clave acá es qué tanto tiempo pueda resistir Ucrania. Ese es el tema. Y justo también acá al WhatsApp de la radio, al 0975-106-900, estamos recibiendo mensajes y justamente un oyente nos dice, Cas, pregúntale por favor qué pasó en Crimea, porque eso usa supuestamente como excusa a Putin para invadir. Esta es una novedad para mí, porque yo de Crimea no leí absolutamente nada. Sí. Bueno, Crimea es, obviamente, estaba hasta hace poco, después fue invadida, obviamente, era parte, bueno, legalmente, internacionalmente, es todavía parte del territorio ucraniano que fue invadido por Rusia y Putin considera que es como un territorio ancestral ruso, etc. Viste que en la Unión Soviética como que las fronteras no quedaban tan claras y a veces se hacían, pero eran así de forma arbitraria, nomás porque eran como todo lo mismo, entonces daba lo mismo. Claro. Pero la realidad es que desde 1991, que Ucrania se independizó, Crimea era parte del territorio ucraniano y bueno, ahora está invadido por Rusia. El problema real, más allá de Crimea, está en dos zonas, que son Donex y Lujansk, donde hay una población grande de personas que hablan ruso y que se identifican étnicamente con Rusia, ellos ven mucha televisión de Rusia, etc., porque están en la frontera, ¿verdad? Y ellos un buen día dijeron, nosotros no queremos más ucranianos, nosotros no queremos independizar, y le pidieron ayuda a Putin y a Rusia, entonces él intervino y esas dos zonas, digamos, se pudieron separar de facto de Ucrania y ahora Rusia les reconoció como países independientes. Entonces, por eso yo dije que cuando Paraguay se manifestó en contra de la invasión, ¿verdad? Es lógico que Paraguay haga eso, porque nosotros estamos en una situación, no quiero comparar, ¿verdad? Yo creo que una invasión a Paraguay es algo muy, muy, muy poco probable. Angana, angana nosotros. Angana, angana, ¿verdad? Pero hay zonas del país en las cuales la población está totalmente aculturizada, como se dice, respecto de Brasil. Hay zonas de Paraguay en donde la gente habla más portugués que español, o portuñol, se pasa el día viendo televisión brasileña. Es como que ellos viven en la esfera cultural de Brasil en nuestro territorio. Entonces, con esa excusa, un buen día, ellos pueden decir también, bueno, nosotros ya queremos ser brasileños, nosotros, qué sé yo, y nos toca justo un tilingo en Brasil y nos invade, qué sé yo, para poner nomás ese ejemplo de qué es lo que pasó ahí en Ucrania. Y aparte, Putin, cuando lanza la guerra, dice, yo voy a enviar una misión de paz a esas dos zonas para protegerles a los rusos, pobrecitos, que son atacados por los ucranianos. Pero bueno, ponele guerra a eso, pero ahora vos ya estás atacando toda Ucrania. O sea, se cae ese argumento, no tiene nada que ver. No es una fuerza de pacificación, estás invadiendo un país, estás bombardeando la capital todos los días, la segunda ciudad más importante, toda Ucrania. Entonces, se caen ahí los argumentos. Totalmente. O sea, para mí que fue nomás luego también un argumento así como que excusa para poder llevar a cabo un acto bélico. Juan, demasiado da gusto hablar contigo, demasiado da gusto aprender contigo. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poquitito de tu tiempo para aclarar un poquitito más de esto. Y te juro que si no te molesta, para mí que tenemos que meter una segunda edición de esto porque van cayendo, van cayendo los mensajes a nuestro WhatsApp y lastimosamente no tenemos tiempo. Se con edición. Te juro, vamos a tratar de organizarnos con Lucho para poder tener otra vez otra charla como esta. Muchísimas gracias, Juan, en serio. Gracias vos, Cass. Gracias vos, Ike. Y bueno, hasta siempre. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.